A finales del año pasado, alrededor de noviembre o diciembre, tuvimos una visita de Paloma y su compañera a una reunión que teníamos de los directores en Santa Fe. Y nos vinieron a presentar un poco el trabajo de la organización y realizamos una dinámica muy bonita en la que ellos nos trajeron diferentes perfiles de beneficiarios de APAC, que tenían algunas consultas, comentaron que habían al menos cuatro beneficiarios que estaban ya a nivel universitario, lo cual es realmente asombroso por donde se le mire. Lo que me motivó a estudiar esta carrera fue el darme cuenta que no había abogados que pudieran explicarles a las personas con discapacidad sus derechos. La finalidad de estudiar esta carrera es poder enseñar a mis compañeros un poquito sus derechos para que ellos se puedan defender. Cuando entré en conocimiento de la existencia de Carlos, para mí fue particularmente especial porque me veo muy reflejado en él, me explico, en esa ilusión de comenzar la carrera de Derecho cuando realmente te gusta la carrera de Derecho. Desde que llegué me recibió con los brazos abiertos, una persona muy amable, me gustó mucho la experiencia, no tan solo de él, sino también de su equipo. Fueron muy generosos al compartirme sus conocimientos. Tengo dos abogados mexicanos en mi equipo. Uno de ellos le explicó a Carlos y conversó con él sobre qué es ser un abogado corporativo, cuáles son las competencias que debes desarrollar, cuáles son los retos, cuáles son los temas que hay que pulir o mejorar para ser un buen abogado corporativo. Luego otro de ellos que ha estado por muchos años en la compañía le comentó más sobre cómo ser un abogado en el sector telecomunicaciones. Luego tuvimos una actividad con nuestra directora de marketing en la que le explicó a Carlos un poco el tema de lo que se denomina en inglés personal branding o marca personal. Básicamente, cómo redactar un currículum vitae o hoja de vida para que te contraten. Y por la tarde tuvimos una reunión con nuestro director de operaciones, quien le comentó a Carlos un poco de cómo opera o funciona nuestra compañía en México. Y Carlos nuevamente nos sorprendió con observaciones muy, muy agudas de los retos legales que tienen operar en un país como México desde el punto de vista regulatorio, de seguridad, interacción con las autoridades públicas, en fin. Gracias al licenciado Carlos y a su equipo por la generosidad que tuvieron con mi hijo Carlos de recibirlo y de que viviera esta experiencia que Dios tuvo a ser inmoledable para él. Esto es muy agradecido. Gracias de corazón.